De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos enfiestados con este mes Exacto, es el mes de los santos Antiguamente, cuando pensábamos diferente del Señor Que estamos, este mes era terrible Porque no quedaba bolsillo parado Porque todos los cumpleaños Los santos, los Juanes, los Pedro, los Pablo Todos, ya Y el que no tenía uno de estos nombres Se lo inventaba Para hacer una fiesta y tener regalo Pero recuerda que eso pasó No porque estemos en pandemia Porque se nos haya acabado la plata Sino porque el mejor regalo que podemos hacer No tiene precio Recuerda que el mejor regalo es la oración Es la Eucaristía Y la gente ya tiene que conocerte Ya tiene Ah, tiene que reconocer Exacto, que el regalo mejor es que tú le digas Aquí estoy, si puedo ir Ya, si puedo ir a mi Pedro, a mi Pablo Un nieto por allá en Santiago Un besito a nombre de todos los Pablo Ya, ir Que voy a orar por ti La misa, la Eucaristía de hoy Es por ti Ojalá me lo dijeran a mí todos los días Y en unos días más O ayer o a principios de mes Me lo hayan dicho y lo hayan hecho Ajá El que ore Y acostúmbrate Que no te dé vergüenza decirlo Y que nunca más dejes de ir Cuando se pueda ir más libremente a un lugar Porque no tienes que llevar Vales por lo que llevas Te quieren por lo que Tienes O les da alegría el verte llegar Ya Me contaba el otro día lo que pasaba No es cierto con mi nieto Que hoy día tiene 17 años Cuando era chiquitito yo Ya estaba en esta vida De que en cambio no hay regalos Y todos los chiquititos los regalos Aquí, allá, grandes regalos Ya Y él feliz hablaba Y me miraba a mí Porque me decía La nini no le da el regalo a la nini Yo le decía El regalo a la nini soy yo Y me miraba Un abrazo Un beso Porque te amo Te traigo todo mi amor No lo entendía mucho Me miraba Pero bueno Y seguía jugando Pero ya crece un poquito Y cuando estaba por ahí Con toda la gente Y abriendo los regalos Y todo Y este es mío Este es mío Y de repente Alguien mira Como me siento Faltaba yo Y él dice Me queda mirando Y dice Y el regalo a la nini Es el amor Te fijas O sea Ya había internalizado Que eso era Aunque no lo entendiera mucho Pero eso es Acostúmbrate ¿Ya? Que si tú puedes Y tienes algo Hazlo No es malo Pero que no sea El que tengo que hacerlo No Tengo ganas Puedo Lo hago Y mira lo que nos dice Hoy día Referente A nuestros Pedro y Pablo La iglesia El Espíritu Santo Mira En Mateo 17 Jesús les preguntó A sus apóstoles Y ustedes ¿Quién dice que soy yo? Y Simón Pedro respondió Tú eres el Mesías El Hijo de Dios Vivo Y Jesús le dijo Dichoso tú Simón Hijo de Juan Porque eso no te lo ha revelado Ningún mortal Sino mi Padre Que está en los cielos Yo te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Y el poder de la muerte No podrá con ella Palabra de Dios El poder de la muerte No podrá con ella Hermano, hermano querido Hoy día Quieren destruir nuestra iglesia Y nosotros la dejamos ¿Verdad? Que no, que sí O nos hemos alejado de ella Jesús Su iglesia Nuestra iglesia Santa Católica Apostólica Es la iglesia Es la iglesia fundada por Cristo Con hombres Que se caen Pedro Lo negó Ya Y Calcula Pero ahí está Lo confirma Como Porque se arrepiente Estos hombres Que han caído Estas personas De la iglesia Jerarquía Jerarquía de la iglesia Que han dejado un desastre Una blasfemia Que han hecho cosas horrorosas Sí El pecado es terrible Y tienen que ser justicia Con justicia Pero la iglesia es otra Yo sigo a Cristo A este Cristo Que fundó la iglesia Y pensemos Todos los sacerdotes Todos los obispos El Papa Que están luchando Por la iglesia Verdadera Son más Pero como no es noticia Lo bueno que hacen No lo dicen Pero lo que hace este grupo Que es un desastre Entonces sí Lo publicamos Hermano Hermano Querido Quedémonos con estas palabras Que Jesús dice Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Y el poder de la muerte No podrá con ello Y digámosle Jesús En ti confío Que así es Y será siempre Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida Dulce vida En ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin Las puertas De mi corazón De mi corazón De mi corazón Amame, Señor, quiero recibir ese gran amor que es para mí. Ven, tú sobre mí, hazme al fin sentir mucha vida, dulce vida en ti, Señor. Ven y ámame, ven y ámame, quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón.